Música Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre sotero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre sotero y sin compromiso Música No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.